Me mediste la ternura de una noche sin fervor De abrazos que inahogo sin hundirte en el mar de la mujer perdida Que se dio la vida entre las uñas Y tus lágrimas de noche cuando el dolor jamás sabrá acabar Entre mis brazos inútiles que no logran consolar Te quiero tanto dijiste y ahora tú ya no estás Te quiero tanto te dije y te fuiste por favor Te quiero tanto te dije y te fuiste por favor